Soy María Requenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Mauricio García, 33 años de edad. Guardia de Seguridad que estuvo durante el tiempo trabajando en diferentes malls, ¿no? Sí. Los vecinos siempre lo calificaban como un hombre tranquilo, un hombre pacato, pacífico. Sí. Se veía trotar por las calles, hacer ejercicio. Y era un hombre muy callado que nunca hablaba con nadie. Bien. De momento, el hombre callado, pacífico y pacato se levanta temprano de la mañana del sábado. Primero lava su carro, un carro plateado. Ok. Y se dirige con varias armas de fuego en el interior a un mall en Texas. ¿Y hacer qué? De momento, se sale del carro sedán, empuña un rifle AR-15. Dios mío. Y dispara indiscriminadamente contra todo que estaba en la acera entrando al muro. No, no me digas eso. Entrando al muro. Ocho muertos. Dios mío. Al instante. ¿Y qué se le metió? Siete heridos, algunos de los cuales que real y efectivamente van a morir porque son heridos graves. Pero la suerte, que en ese momento había un agente de la policía cerca y pudo enfrentarlo y abatirlo. ¿Y qué lo empujó a hacer algo así tan caótico, tan loco? Óyeme, aquí hay un problema de salud mental que mucha gente no entiende. Muy cierto. Los hospitales, los hospitales de Estados Unidos, las emergencias de los hospitales de Estados Unidos que siempre se usaron cuando llega un tipo que le dieron un botellazo, que le dieron una puñalada, que le dieron un tiro. Hoy día, esos casos están siendo dominados por la asistencia de personas con problemas mentales, de depresión, de ansiedad, locos de remate que están yendo a los hospitales, están llenas las emergencias. Posiblemente este individuo forma parte de aquellos que post pandemia tuvieron problemas de ansiedad. Porque cuando está hablando un tipo tranquilo, que no se metía con nadie en el vecindario, en el momento se levanta, pan, 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 pan. Tú sabes lo que va a dar esto como resultado. Y esto fue en Texas. ¿Cuál será? Esto fue en Texas. A donde la gente pueda andar con la arma de fuego. Exacto. Esto fue en Texas, que todo el mundo pueda andar con su arma de fuego. Que a ellos sigo siempre apoyando la segunda enmienda, que todo el mundo se arme. ¿Por eso sucedió eso? No, por eso no sucedió eso. ¿Y por qué entonces? Porque real y efectivamente, cuando tú tienes un problema de enajenación mental, tú puedes hacer eso. Si es una persona que tiene un arma de fuego y que es pacífico, no la va a empuñar. Y la mayoría de la gente que estamos sanos mentalmente nos prohíben, no nos dan la oportunidad de que nos acojamos a la segunda enmienda y nos den un arma de fuego. Por ejemplo, yo necesito un arma de fuego. ¿Para qué, Coco? Oh, bueno, pues yo soy una persona que los hombres me envidian. Por mi belleza. O sea, necesitas cuidarte. Por mi belleza. Pero a ti te la darían. Yo solicitaba y no me la han dado. Pero mira lo que sucede. ¿Cómo pueden determinar quién tiene trastornos mentales y quién no? Si no, todo el mundo lo diagnostican cuando van a un doctor y muchas personas no van. Desde que tú vas a un hospital y te atienden o a una clínica y te atienden por algún problema emocional, automáticamente quedas registrado en un archivo. Así es. Y tú y el público va a tener acceso y los médicos a ese archivo. Ahora, ¿tú sabes lo que va a pasar con esto? ¿Qué sucede? Porque también hubo otro caso en Texas, donde murieron siete inmigrantes venezolanos. Dios mío, pobrecitos. Estaban en una acera cerca de un refugio y vino un individuo en un vehículo, en una jipeta y lo atropelló a todos en la acera. Ay Dios mío. Y hay como ocho heridos. No se sabe si fue de manera intencional por estos líos que hay con los inmigrantes o que el individuo estaba borracho. Ocho, siete venezolanos murieron. Claro, y el primero no dio detalles porque él hizo lo que hizo. Y no oye que lo mataron, Dios. ¿Cómo va a hablar? Está loco, está muerto. No, la que está loca eres tú. Oye, eso. Oye, la pregunta que ella me hace. Quería saber. Que si el primero no dio detalles, Diosa, pero tú ha visto muerto que hablan, de por Dios. Yo estaba enfocada que él quitó las vidas de las personas porque tenía trastornos mentales. Pero tú no escuchaste que yo dije que un policía lo abatió. Ahora sí. O sea, tú no oyes. No, yo te estoy escuchando. Lo que te voy a decir es lo siguiente, que muchas personas... Oye, pero tú deberías ir a la emergencia de un hospital porque tú estás loca de remate. Llévame tú, ¿me quieres llevar? Tú estás loca. Llévame. No, pero ¿tú sabes lo que yo deduzco de esto finalmente? Ajá. Como las hago yo. Yo tengo... Oye, yo tengo años que no veo humor. Yo todo lo compro en línea. Todo. Hoy en día, cuando uno va a supermercado o sale de su casa, simplemente coge el riesgo de que un loco te pueda atacar y matar. Tú todo lo compras en línea. La misma comida en el supermercado, tú la compras en línea, claro. La ropa también. Que eso va a crear una especie de obesidad a la gente porque la gente tiene que movilizar para la circulación de la sangre. Tiene que caminar. Ajá. Pero bueno, eso es lo que está pasando en el aspecto sangriento. Sí. Texas es el escenario de dos capítulos trágicos. De muchos. Donde prácticamente 16 personas este fin de semana murieron y hay casi 16 personas heridas, algunas de las cuales van a morir debido a las heridas. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un contenido extraordinario que tenemos preparado para ti. Pero ahora nos toca el abogado Cris Cabanilla. Cris Cabanilla que siempre está contestando tus preguntas. Pues lo puedes ocupar en sus redes sociales. Así es, Coco. Lo puedes encontrar en las redes sociales ahora mismo. Arroba Cabanillas Law. L-A-W Cabanillas Law. Ahí le envías un mensaje directo. Tu nombre, número de teléfono y caso brevemente. Y en cuestión de segundos, Cris Cabanillas te responde personalmente. Arroba Cabanillas Law. Cabanillas, ¿cómo tú estás, mi hijo? Muy bien, muy bien. Pensando qué puede ser esa cosa. Ay. Arroz. No, no es arroz. Ni habichuela ni carne, que es la bandera nacional. Es más que eso. Ok. Pero yo lo voy a decir como parte del contenido del programa. Cabanillas, se acerca el final del capítulo 42 que impuso el presidente Trump para expulsar inmediatamente entraba en Estados Unidos. Sí, los coyotes están felices. Están felices de eso. Pero, ¿qué va a pasar? Se están preparando los Estados Unidos. Tienen 150 militares que no van a entrar en labor de expulsión, pero preparándose porque la frontera está llena. De tan pronto termine ese capítulo para pedir asilo político. ¿Qué va a pasar en las próximas horas ahí, Cabanillas? No sé qué va a pasar. Yo imagina de que quieren parar la cantidad de gente que van a poder entrar. Las leyes en este momento permitan a ciertos de entrar y pedir asilo aquí. Tienen que pedir o tienen que llegar a un arreglo. No sé si lo van a hacer este mes, próximo mes. Cada lado quiere ver el otro lado perder. Exacto. En vez de los dos a ganar algo. Ahora, Cabanillas, ¿cómo es que se transmita después que la persona está aquí? ¿Cómo es que tú como abogado, tu firma puede tramitar ese asilo? Bueno, ayudamos a la gente a llenar las aplicaciones y los argumentos, a probar el miedo creíble antes del año que tienen, porque solamente tienen un año. También de vez en cuando, muchas veces hay personas que entran y tienen otro tipo de casos. Por ejemplo, alguien le puede pedir o tienen estatus juvenil. Correcto. Hemos ayudado a personas en esa situación también. Quería comentar de algo, me parece un poco positivo, que dicen que van a hacer en las próximas semanas. Es una reunificación de familias. La unificación, correcto, sí. Por cierto, por ciertos países, me parece errado, pero le dijeron por ciertos países en este momento, dijeron Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia, que van a dejar ciertas personas pedidas a poder esperar aquí. Esas personas son hijos mayores que muchas veces tienen que esperar seis, siete años afuera. Correcto. Ellos van a poder venir más rápido, pedir una entrada, un parole, una entrada humanitaria. También hermanos que están pedidos, también ellos van a poder venir más rápido. So, por lo menos yo estoy seguro de que hay muchos que quieren ese cambio. Exacto. Porque hay muchos que están esperando. Vamos a ver las próximas semanas más información en sala de eso y vamos a ayudar. Ok, así que Cabanilla está en el aire aquí en El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Vamos a darle la oportunidad a Santa, porque Santa parece que tiene un problema de inmigración. Santa, ¿cuál es el problema que tú tienes que tú quieres que Cabanilla te lo resuelva? ¿Cuál es? Santa. Ok, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, claro, sí, mi amor. Cuéntanos. Ok, fíjate, yo soy ciudadana. Ok. Y pedí mi hijo en el dos mil veinte. Ok. Entonces, ya él tiene aprobado la I-130. Entonces, ya él tiene visa y él está aquí. Ok. Tiene ya cuatro visas aquí. Entonces, él quiere, ya tengo la I-485, él puede esperar la visa aquí. Un cambio de estatus por la residencia permanente aquí. Cabanilla, ¿qué puede hacer él en este caso? Ya él está aquí en territorio de Estados Unidos. Entonces, si ya está aquí, pues quiero, quiero verte, haga la cita y venga y hablamos y buscamos la solución. Ok. Con gusto. Pero se puede. Mira, hay ciertas cosas que tengo que preguntarte afuera del aire. Sí. Ok, con mucho gusto. Puedo hacer eso. Si me puedes enviar un mensaje directo a mi página de Instagram, arroba Cabanillas Law, te atiendo de una vez. Vamos con Carolina. Carolina, ¿cuál es tu pregunta, Carolina? Hola, buenas tardes, Coco. Saludos a todos. Aquí estamos contentos de tenerte. Ok, mi pregunta es para Cabanilla. Yo renové mi pasaporte en la Embajada Dominicana. Y ahí, yo vine con visa. Mi esposo me trajo con una visa K-1. Ok. Y ellos, mi pasaporte se me venció el 6 de marzo. Y cuando fui, reclamé para que me lo devolvieran. Me dicen que no encuentro mi pasaporte. Pero, ¿tú estás hablando de un pasaporte americano o un pasaporte dominicano? No, dominicano. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo todavía cita con migración aquí, para mi residencia permanente. Y ellos dicen que no encuentran mi pasaporte. No sé qué hacer. O sea, ¿en migración no encuentran tu pasaporte? No. Ellos me dieron incluso el nuevo. Y yo les reclamé hoy, justamente, que fui a las 2 de la tarde. Les dije, ¿cómo tú me entregas a mí un pasaporte nuevo y el viejo no sabe dónde está? Increíble. Oye, pero, ¿qué caso es? Ellos pierdan cosas. Sí, imagínate. Ellos son un mes, ¿sabes? Ellos no están organizados. Ellos no es normal, desunfortunadamente. Aquí la gente pierde de todo. Al mismo director, yo le dije en su cara, yo le dije a él, ¿cómo tú puedes entregarme a mí un pasaporte nuevo? Y el nuevo, tú dices que a ti se te travió, que no sabía dónde lo metieron. Pero, ¿quién que te entregó el pasaporte nuevo? Edward. Él se llama Edward, de ahí, del consulado dominicano. Ah, del consulado dominicano. Yo pensé que tú decías inmigración. Entonces. Entonces. Ajá. Pero en este momento, entonces, usted tiene un pasaporte nuevo. Ya tiene uno nuevo. ¿Por qué no lo somete, verdad, Gavanillas? Yeah, usa eso nomás. Ok, yo puedo ir a la embajada americana para que me printen mi visa, que estaba en el pasaporte viejo. ¿Puedo hacer eso? Yes. Ok. Mi segunda pregunta es que nada más son dos. Yo puse los papeles de mi hija en agosto 2, que ellos recibieron todo. Me mandaron una carta diciendo que todavía estaba en proceso. Ella es menor de edad. Mi esposo es americano y él la pidió como su hijastra. ¿Y qué tiempo me queda para esperar todavía? So, ¿quién pidió a quién? ¿Su hija fue pedido? ¿Cuántos años tienes? Por el marido. Sí, que es americano, ciudadano americano. Ok, eso. Él lo pidió a ella. Y ella no está aquí, en los Estados Unidos. Ella está afuera. En la República Dominicana, sí. Más o menos dentro de 18 meses por ahí. Eso no es nada. Wow, mi linda. 18 meses. Oye, eso se va volando, mi hija. Aquí el tiempo se va volando. 18 mesesito. No te preocupes. Ten paciencia. Porque paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Anyway. Así es. Vamos con Rafael. Rafael, ¿cuál es tu caso? Rapidito. Coco, dime, Coco. Dime tú, manito. Buenas tardes. Cuéntanos. Manso Dios, te quiero. Yo a ti. ¿Tabanía? Sí. Residente. 30 años de República Dominicana. Ajá. Quiero saber qué posibilidad de seis meses ciudadanos hay. Ha sido arrestado tres veces porque ya hay borracho. Tú sabes, Dominicano del PIN. Dime. ¿Cómo está tu inglés, hermano? ¿Cómo está tu inglés? Yo, perfecto. No, 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 no. You can't translate it for him, Coco. That's, I'm giving them a test. How's your English? Nah, I'll be the same. He said perfect. Bueno, por eso es porque hice la traducción, porque sabía que no lo sabía. Sounds terrible. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Vamos con este muchacho. Vamos con este muchacho, con Yairi. No sé si es hembra o es varón. Yairi. 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 Oh, Yairi. Hombra, Yairi. Buenas tardes. Buenas tardes, Yairi. Te damos la bienvenida. ¿Qué quiere preguntar la cabanilla? Gracias. Mi inquietud es la siguiente. Mi hermano lo pidió su esposa y por ende arrastró a sus hijas. Ellas fueron al consulado, le dieron la visa. ¿Tú te refieres al consulado americano de República Dominicana? Sí. Ok. Le dieron la visa y al mes siguiente ella se casó sin darle entrada a la visa o a la residencia. ¿Esto le puede traer problemas? ¿Pero ella llegó a los Estados Unidos y se casó después o ella ni llegó a los Estados Unidos? ¿Cómo fue la vuelta? Ella se casó antes de entrar a Estados Unidos. ¿Allá en República Dominicana? Sí, pero ya ella ya había ido al consulado y le habían aceptado la residencia. Y ha entrado y ahora está en los Estados Unidos, ¿no? Sí, ahora entró. No, debe estar bien. Ya está aquí. Sí, yo no creo que le afectó a la cabanilla, ¿no? No creo, ella está aquí. Ni para pedir a su esposo ni sus hijos. Bueno, ella puede tratar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ponte en contacto con cabanilla. Nunca he escuchado esa historia. Ponte en contacto. Nunca ha tenido un cliente que se hace eso, lo mato. Ya. Vamos, ¿quién va a tomar ese riesgo? Es obvio. No lo haces eso. Vamos. Pero lo hicieron, ojalá que no haya problema. Ahora vamos a ver. Ah, no. Pero es bueno que te comunique. Eso no es algo normal que pasa, porque el tiempo es muy corto. Sí, sí, sí. Pero lo hicieron, vamos a ver qué pasa. 646-362-1003. Comunícate por ahí con la oficina y en la cuenta de Instagram Diosa. Claro que sí, arroba Cabanillas Law. Ahí le inscribes tu mensaje, tu nombre, tu nombre de teléfono y tu caso detalladamente. Y por ahí él responde fácilmente y también tiene mucha información gratuita en toda la materia de ley. Así que escríbele, arroba Cabanillas Law. Vamos entonces a ver qué nos tiene que decir Guillermo. Guillermo, ¿qué quieres tú saber, Guillermo? Guillermo. Mi hija vino a una sala. Ella vive en España. Yo soy residente. Entonces, ¿qué es lo que me diría? ¿Qué es lo que me digan para pedirla? Tu hija vino casada a Estados Unidos, proveniente de España. Sí. Casada. ¿Y sigue casada? Sí. Sí. O sea, que tengo que hacer lo que me digan para ver si la puedo pedir o no. Como residente, no, porque ella está casada. No la puedes pedir. Si ella se divorcia, usted la puede pedir. O si usted vuelve de ser ciudadano, usted puede pedir. O sea, si se convierte en ciudadano, sí la puede pedir Cabanillas. ¿Cómo es tu inglés? No. Mejor divorciar. ¿Qué? ¿Cómo está tu inglés? Parece que se desalentó con la noticia. Guillermo, ya estoy empezando los papeles de divorcio. Ya lo estoy haciendo. No te preocupes. Guillermo. No, no quiero decir ni purifal, hombre. No, pero cuando le preguntó en inglés que cómo estaba en inglés, entonces no sabía y se intimidó. Él está en Google buscando ahora, el traductor. Juan, ¿cuál es tu historia? Dímelo, Coco. Saludos al equipo. Saludos. Bien, aquí con Cabanillas. Es una pregunta. Tengo una pareja en RD, el cual tiene una hija mía y una hija de su antigua pareja. Ok. ¿Qué opción yo tengo? Mejor la pido como novia. Espérate, se cortó. Mejor pídelo como novia o si te vas ahí y te casas. O me caso allá en RD. ¿Cuál es la mejor opción que sea más rápido para traerla? Cabanillas, las dos son iguales, ¿no? Yeah, son iguales más o menos. Bueno, a mí, mira, la realidad es que muchas veces la gente se van y se casan y lo hacen rápido. Está bien, pero si, you know, no la vas a casar rápido ahí, mejor pedirla como novia. La más pronto que llegues a mi oficina, la más pronto que vas a solucionar eso. De ahí vamos a hablar y ver cuál es lo que pasa. Pero Cabanillas, ¿puede incluir las dos niñas que tiene? Inclusive la que no es de él. Ah, sí. Ok. Ok, ok. O sea, si la pido como novia, la otra niña, como quiera, también pueden venir junto con ella. Yeah, vamos a arreglar eso. Pero mira, usted dijo de que había otro padre antes, ¿no? El padre de la otra niña, sí, pero... Ok, ahí en la oficina hablamos de todo. Sí, el padre de la otra niña debe estar desbaratado allá. El padre de la otra niña debe estar desbaratado allá, que no tienen ni siquiera para pagar la leche de la niña. Ese agradecería que se la traigan. Cabanillas se ríe. El tipo está desbaratado, Cabanillas, ya, imagínate. Llévatela, olvídate. Él está pagando el servicio. Claro. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. María, el Luis se nos fue, pero vamos a responderle la pregunta que le hizo. Con residencia por ya 15 años y teniendo 55 años por lo menos, se puede tomar el examen de ciudadanía en español. En español. Sí. Residencia 15 años y 55 años de edad en español. Así que he contestado Moisés 646-362-1003. Moisés, ¿qué quieres tú saber? Oh, quiero saber. Ajá. Quiero saber. Ajá. ¿Qué quieres saber, Moisés? Moisés está en la X 96.3 y el show se llama El Palo con Toto. Digo con Coco. Bueno. ¡Sácalo, Dar! Está sacado. Alejandro. Alejandro. Le escuchamos, señor Alejandro. ¿Cuál es su pregunta? Sí, un saludo ahí para El Palo con Coco. Saludado estamos. Lo recibimos con mucho agrado. ¡Hazalá, Maleque! Una pregunta. Una pregunta para el abogado. Yo tengo un problema. Por ejemplo, mi hijo es un muchacho especial. Ok. Mi esposa está metida en asilo, pero a él le han dado como un abogado del Estado, o sea, un abogado gratuito. Pero quiero saber si yo puedo dar a los abogados, por ejemplo, a Cabanilla para que me haga el proceso más rápido. Por supuesto, Cabanilla. Te invito, con mucho gusto, a una consulta gratis y sentamos y vamos a ver, vamos a ver qué te conviene, qué tipo de caso tienes y por tu hijo, si algo, ahí se puede hacer también. Con mucho gusto. Dios acuerda. Arroba Cabanillas Law. Sí. Las redes sociales. Puedes seguirlo ahora mismo. Agarra tu teléfono, entra a Instagram, arroba Cabanillas Law, L-A-W, y ahí le envías un mensaje directo. Le pides que quiere tu consulta gratis, nombre, número de teléfono y tu caso brevemente, arroba Cabanillas Law, L-A-W. Oye, esto dijo desde muy pequeño, yo no me muero sin ir a ese sitio. El tipo cumplió y fue al lugar. Ok, ¿qué pasó? Bueno, tú no vas a creer, cumplió el sueño, pero lo que pasó después. ¿Qué pasó después, Goco? Más adelante en el contenido lo digo. Bueno, está bien. Es increíble lo que pasó. Ahí está Eric. Buenas tardes. Saludos. Sí. Escuchamos, señor Eric. Quiero hacer una pregunta, Cabanillas. Ajá. Yo entré a este país con una visa de novio y vine con mi hija también. Me casé antes de los tres meses. Ajá. Pero, pasa el tiempo y la persona que me trajo a este país me dijo que ella no me iba a hacer papeles. Ah. Yo quería hacer papeles que lo buscara de otra forma y que me fuera de su casa. Ahora, pero ven acá, loco, porque vamos a estar claros. Yo no creo que ella te dijo a ti. Hay dos razones. O ella pudo haberse, escúchame, enamorado de otro o tú le hiciste un desplante. ¿Cuál fue la razón? Bueno, no te sé decir si se enamoró de otro, pero de mi parte no había problema. Sí, tengo claro que le encontré una conversación donde ella le decía a una amiga que ella no me iba a hacer papeles. Las conversaciones, comprándolas con el tiempo. Ajá. Eso fue horas antes de yo montarme en el avión para entrar a los Estados Unidos. O sea, yo encontré la conversación al año de estar aquí en el teléfono. O sea, en Santo Domingo tú encontraste la conversación diciendo ella que no te ibas a hacer esos papeles. Ella, no, ella tuvo la conversación, todavía me quedaban horas en Santo Domingo. Oye eso. En el teléfono de ella cuando llegué aquí, o sea, ya tenía un año, un año con ella cuando le encontré la conversación. Oye. Oye, Cabanilla, ¿tú oíste eso, Cabanilla? Yeah, escuché. Oye, pero qué cosa, eh. Yeah. Cuando él se montó en el avión, naturalmente, tú sabes que el avión se pone, el teléfono en modo de avión. Pero cuando tú aterrizas, entran las llamadas y entran los textos. Y aterrizando él, encontró esa conversación. Qué abuso. Mira, eso es un abuso. Si estuve en casado, tienen caso de VAWA, pero no casaron todavía. Entonces, no tiene nada. Estás aquí, estás supuesto de volver a tu país. Si alguien te pide ahora, tu entrada no va a contar como una entrada legal. Vas a tener que pedir un perdón. Sí, porque entonces, en la visa de novio, Cabanilla, qué bueno aclarar esto, para los que no saben. Es una condición que tú vienes y en el plazo de tres meses, tienes que casarte con esa persona para legalizar tu estatus. O sea, que si no te casas, entras en un estatus de ilegalidad. Exactamente. O sea, que él está ilegal en este momento. Yes. Bueno. Yeah. Pero mira, tienes siete millones de personas, hermanos sin papeles. Yeah, yeah. Oye, qué lástima, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, no, en Florida, en Florida te busca. Yeah. Ah, no, si fuera allá, muchacho. Pero, ¿cómo lo vas a encontrar ahí, si todo el mundo ahí está hispano? Yo no sé, Dizanti tiene un método. Él le llama en casa, él le llama en casa ilegales. Le dicen en inglés. Needle in a haystack. Yeah, I know. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Si tú eres dominicano, óyeme, qué lástima. ¿Por qué? Tú estás pagando por un artículo que los demás pagan barato. ¿Y qué artículo es ese? Y tú lo estás pagando caro. Es más, te voy a decir que es un artículo de primer consumo. No son tenis. No, no, eso no tiene que ver con tenis. No es ropa. Oye, eso no es ropa, no es comida, no es nada. ¿Y qué será? No es droga, no es ron. No quiero adivinar. Pero es un artículo de primera necesidad. ¿Por qué está pagando más? Hay dos culpables. Ajá. Y yo más adelante lo voy a decir. ¿Cuál es el motivo del por qué los dominicanos pagan más caro ese artículo? Que lo boricua, que lo cubano. Ah, chopay. Que lo cubano no, porque lo cubano también está pagando caro por eso. ¿Qué va a ser? Cabanilla no es cubano. Cabanilla es colombiano-peruano, Cabanilla, que tú eres. Así es. Una combinación. ¿Quién es el peruano, tu papá o la peruana de tu mamá? Papá, peruano-papá. Ah. Sí, mira. Y lo hemos sacado rico. Cabanilla, tú sabes que Perú y Ecuador pelearon hace muchos años. Sí, yo sé, yo sé. Pero se quedaron amigos. Sí, pelearon por Cuy. Pelearon por tierra. ¿Quién iba a tener control del Cuy? Exacto, nadie. Fíjate como los ingleses pelearon también con los argentinos. Por tierra. Y la próxima pelea, de tantas que han tenido, tenido como 22. Sí. Va a ser entre República Dominicana y Haití. ¿Crees? Bueno, ya tan feo para la foto. Sí. Y el problema es que Haití no tiene ejército, y República Dominicana tiene un ejercitazo. Así es. Cabanilla, despídete, como siempre. Bueno, gracias para tenerme aquí otra vez este día. Estoy con teléfono en mano respondiendo a todas las preguntas legales. Recuerda, especialmente con ese estatus juvenil, muchos tienen preguntas diario en mi oficina. Estamos ganando esos casos. Otra vez, para personas que tienen 20 años de edad o menos, pueden ganar residencia. Si faltan una relación con madre o con padre, pueden calificar para permiso de trabajo y después residencia. Con mucho gusto estoy respondiendo a todas las preguntas sobre eso. consultas gratis en mis redes, en social media, ahí en Instagram. Bueno, Cabanilla, como siempre, gracias por estar aquí en el programa y hasta la semana que viene. Sigue marcando 646-362-103, 646-362-103. Y ahí están las redes sociales. Claro que sí. Es muy importante que ahora que finiquitó el programa, sigas a Cabanillas en las redes sociales, Instagram, arroba Cabanillas Law, L-A-W. Ahí puedes ver mucha información gratuita, no solo eso, expertos. Ahí le envías un mensaje directamente ahora que Chris Cabanillas tiene el teléfono en mano. ¿No es así, Cabanillas? Así es, Suena. Le escribes el nombre, el número de teléfono, en tu caso detalladamente, y ahí mismo él te resuelve en cuestión de segundos y ahí disfruta de su podcast también. Bueno, cuando regresemos, señores, la tecnología artificial está tan preparada que viene con un escáner que va a leer la mente de las personas. Buenas tardes, bienvenidos al palo. Con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo. Con Coco. Con Coco. Oye, las razones que provocan el rompimiento de la relación de una pareja son muchísimas. Sí. Muchísimas y diversas. Claro. Inclusive, siempre se ha dicho que la más ocurrida es la infidelidad por uno de los miembros de la pareja. Así es. Pero hemos visto que no. ¿Cuántas parejas no ha habido infidelidad y todavía siguen juntos? Deciden perdonarse por conveniencia. Sin embargo, hay una que se ha convertido en la principal razón para que una pareja finiquite la relación. Así es. Y tiene que ser. Tiene que ver con el empleo, con el trabajo, de acuerdo a una importantísima encuesta, la primera que se ha hecho aquí en Estados Unidos. Así es, Coco. Precisamente como dices, tú sabes que la economía ha estado en momentos críticos y que eso influye en la relación de las parejas cuando tienen circunstancias económicamente que no están estables. Entonces, hay un estudio que hicieron, una encuesta que revela que el 50% de estadounidenses dejaría a su pareja si perdiera el trabajo ellos o si su pareja pierde el trabajo. Dice que se ve más en los jóvenes que en la gente más mayor de edad, pero tres de las razones son porque si su cónyuge lo despidió y estaba gastando demasiado dinero, un 21% decidió dejar a su pareja. 16% dicen que si permaneció desempleado por más de unos pocos años y un 16% indica que si no estaba poniendo el esfuerzo para buscar otro nuevo trabajo, dejó a su pareja. Y así hay muchas relaciones que han terminado o finalizado debido al poco ingreso o a la falta de voluntad de buscar un nuevo empleo. Inclusive durante la pandemia vimos cómo las relaciones de pareja se desbarataron al extremo de cantidades increíbles de divorcio. Pero tú querías preguntarle a tu audiencia, me dijiste que tú querías tú querías cuestionar a tu audiencia sobre si han vivido esa relación, me dijiste, ¿verdad? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué pasó después que tu pareja perdió su empleo o perdiste el tuyo? ¿Se dejaron o continuaron juntos con todos y sus líos? Porque en el matrimonio, en el altar, es muy bonito decir, en las buenas y en las malas. Pero, ¿qué sucedió actualmente cuando se vieron en ese lío? ¿Quién es más víctima en este caso a partir de género? ¿El hombre o la mujer? Porque hemos escuchado que la mujer no soporta un hombre en la casa sin empleo. Que sin embargo, el hombre, cuando la mujer pierde el empleo, él tiende naturalmente a a seguirla apoyando, a seguirla manteniendo, pero que la mujer tiene menos resistencia en ese sentido que el hombre. Pero vamos a ver, si tú viviste una una situación igual con tu pareja, ¿qué tiempo te dio tu pareja cuando tú perdiste el trabajo para que permaneciera en el hogar? Chulo, ¿qué tiempo tú le darías a tu pareja si pierde el trabajo? Bueno, que ella no trabaja. No, ella no está trabajando por eso trabajo yo. Guau, qué rico que me mantengan así. Mira, este de los hombres que también dicen, oye, si ella pierde el trabajo, yo podría soportar, pero no son todas las mujeres que dicen, si me mario pierde el trabajo, yo le doy cierto tiempo. Ahí te doy la razón. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Por encima de la infidelidad, los norteamericanos, o sea, los que viven en Estados Unidos son una encuesta muy interesante. Sí. Votaron a favor de dejarte o que tú lo dejes pierdes el empleo. Esto es por encima de la infidelidad. La infidelidad siempre fue la razón número uno, pero sin embargo, el empleo que genera dinero para el hogar es ahora la principal. The money talk. El dinero es que habla por encima del sentimiento. Pero vamos a ver qué tiene que decir Anónimo, Anónimo. Te damos la bienvenida al programa. Anónimo. Anónimo. una pregunta para decir los temas. ¿Cómo te dices mi vitalidad? Si tú no eres mi vitalidad, tú no vas a estar conmigo. La que corre contigo hasta la muerte, sobre todo, no importa lo que pase. Y yo creo que la que corre conmigo no está un 100% conmigo. Y no por nada de felicidad, es por cosas tonterías. Y eso es lo que me están cojonando a mí, que ya yo estoy por echar un pie. Y da pena decirlo, pero esa es la realidad de la vida. Porque si no está un 100%, no está nada. Si es 100% o nada. Pero tú tienes una experiencia de haber perdido el trabajo o esa persona perdió el trabajo por lo cual hubo una separación. No, yo no perdí el trabajo. A mí me sacaron del muelle por un engancho que me hicieron. Ok. ¿Un gancho o un engancho? Un engancho. Le pusieron a una mujer y le hicieron que yo le hice algo para sacarme del trabajo. Un gancho. Un gancho. They set me up. Ok. Pero tú sabes que salió temprano un rico trial, uno gana mucho más. Yo lo estoy dejando quieto. Pero el punto es que yo lo voy a poner así. Estaba con mi esposa un día en una casa de familia y le digo, hey, si no me pueden esperar 10 minutos, mándame la dirección. Viene el cuñado, dice, yo lo, me manda la dirección. Estaban 10 minutos lejos de la casa. No me podía parar 10 minutos. Pero corren a hacer 30 minutos de viaje el punto es que... Claro, no, yo estoy perdido. Mucho duraste tú, Coco. Yo estoy tratando de irvanar y ver dónde que estamos con el tema. Con tanta gente en la línea. No, yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Déjame ver con Fran, a ver si Fran no me pierde más. Fran, bienvenido al palo. Hello. Sí, te escuchamos. Sí. Fran. Ajá. Te escuchamos. Sí. Fran, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos al palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Bueno, para terminar una relación se esgrimen muchísimas razones. Sí. Siempre la principal fue la infidelidad. Pero ahora se hace una encuesta interesantísima donde más del 50% dejan a un lado la infidelidad como motivo de separación. Pero ponen al frente la pérdida del trabajo de uno de los cónyuges. Es decir, si mi pareja pierde el trabajo, yo sería prudente y le diera cierto tiempo hasta tanto engancha otro trabajo. Así es. O viceversa. En el caso de género son las mujeres las que real y efectivamente dejan más rápido al hombre si pierde el trabajo que el propio hombre o la mujer. O sea, en esto la pasión se deja a un lado, lo emocional se deja a un lado porque el dinero es el que habla. Vamos a hablar con Ana que nos cuenta su experiencia. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos bien y tú estás bien, cuéntanos la historia. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bueno, mira, el caso mío es diferente porque yo sí mantuve a mi pareja por tres años. ¿Tres años? Ajá. Sí, pagando todo. Ok. Y la razón es porque él cayó en un caso de compensación. Entonces, yo como pareja apoyando a mi pareja y dándolo todo durante esos tres años yo quedé embarazada. Ok. Pero el tiempo que ya yo tuve a mi hijo fue que él terminó su caso. Pero la situación fue diferente porque él el dinero que le dieron se lo gastó en un mes y por eso lo buscó. O sea, el dinero de compensación que le dieron lo gastó en un mes. En un mes y medio. Ok. Y yo pagaba de tres años manteniendo a uno para nada. Pero Ana, ¿en qué invirtió ese dinero de compensación? Y si se puede saber qué cantidad era. Ay, mi amor, era como más de 32 mil dólares. ¿Y en qué lo gastó en un mes y medio? En la calle, bebiendo, apostando, jugando, número de todos. Ah, sí, un jugador compulsivo. Sí, sí. Increíble. Entonces, yo decidí dejarlo porque en realidad no hay futuro. Ahí dime tú si yo duré tres años y que pensando cómo poder llegar a algo. ¿Y tú no te llegaste a beneficiar real y efectivamente de nada de esos 30 y pico de miles de dólares? No, de nada. De nada. Oye, Diosa, pero de verdad, sí. Yo creo que eso justificó, se justificó que lo haya votado. Sí, claro. Ella cae en el 21% de personas que dejan a su pareja porque estaba gastando muchísimo dinero. Muchísimo dinero, correctamente. Vamos a ver qué nos tiene que decir Johanna. Johanna, ¿cuál es tu historia? Johanna. Hola, ¿cómo están? Estamos bien, cariño. ¿Y tu historia? Bueno, la mía es un poco diferente, pero es 16 años que tengo con mi pareja y al principio de mi relación yo no tenía un trabajo, o sea, no me duraban. Y como al tercer año él me dice, bueno, tú tienes que ponerte las pilas porque como pareja tenemos que crecer y mira, hasta el día de hoy tengo dos trabajos y hemos reunido dinero y él, cuando pasó la pandemia, se quedó sin trabajo porque él es self-employed y entonces mira, yo dije, yo puedo trabajar doble por los dos hasta que te pase, tú sabes que duró un tiempo la gente que no le llegaba el unemployed y me le pasó como cuatro meses. Lo apoyaste. Lo apoyé, entonces cada pareja tiene que tener algo, ¿me entiendes? Va a pasar algo con tu pareja que a lo mejor no le está yendo bien. Y que muchas veces no están preparados, ¿no? Porque cuando dice, óyeme, dicen que cuando hay un hombre en el hogar, dicen muchas mujeres que no tiene trabajo, se pone gordo, se pone feo y se pone a Aragán también. Exacto. Para nada, él más bien en la pandemia, como sabía que yo trabajaba dos trabajos, él me cocinaba, él me hacía eso, él era el intercambio, como no estaba trabajando, entonces ese fue el intercambio, pero al día de hoy tenemos 17 años. Salieron bien. Oye, pero felicidades, salieron bien. Ya está trabajando, un aplauso. Vamos con Anónima, ¿cuál es tu historia? Sí, buenas tardes, bendiciones para usted. A usted la bendición, que Dios la derrame por encima de usted, su familia y lo que usted tenga. Amén. Amén, amén, así sea. Asala Maleku. la pareja mía perdió su trabajo, era, tenía su negocio, pero nosotros en ningún momento estamos por, yo nunca pensé dejarlo. Ajá. y después de hacer su trabajo duró un tiempo que estuvo, 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 haciendo trabajo así, como, chiripiando, 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 y hasta el día y hasta el día de hoy estamos muy bien y no nos ha faltado nada, todos tenemos en abundancia, gracias a Dios, porque la fe es lo que persevera en las relaciones y en el matrimonio, mantener la fe y el amor siempre vivo. y la fe mueve montaña y un volcán también. Exacto. Me basta. Ya. Ya. Santi, cerramos contigo. Sí, buenos días a todos. Le escuchamos, señor Santi. Sí, mi historia es que yo perdí mi trabajo también por un año y medio. Ok, wow, bastante tiempo. Sí, mi esposa era la que trabajaba y sacaba de los billes y todo eso y a pesar de eso ella nunca, nunca me ha dicho que me iba a dejar nada de eso. No le ponía cara en un momento determinado cuando ella se levantaba, ¿verdad? ¿Sabes que la mujer, la mujer, a la mujer le llaman semáforo? ¿Por qué? Porque la mujer un día se levanta rojo, otro día amarillo, otro día verde. ¿Y qué significa eso? Que nadie la entiende. Ok. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Palo. Con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras, pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. en tu boca. Ya es. Y es hora